Cumpliendo con su compromiso por primera vez, la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, por disposición del alcalde Roy Chaldaña, entregó kits de cocina a 10 comedores populares, de asentamientos humanos, caseríos y distritos. 10 comedores que se van a implementar el día de hoy, tanto en la ciudad como fuera de Birimaguas, porque la reivindicación tiene que llegar para todos. Este es un compromiso que hemos venido trabajando, yo quiero expresar mi admiración y mi respeto para las mujeres de los comedores. El proyecto de inversión supera los 25 mil soles y contempla la entrega de una cocina industrial de tres hornillas, tres ollas y utensilios. La primera vez veo esta realidad, que el alcalde está poniendo su gesto en dar a todos los comedores. Yo quisiera agradecer al alcalde que siga apoyando a todos los comedores, no solo acá en Urimagua, en todas las riberas, quisiera que siga apoyando. Nos va a servir de mucho apoyo ahorita, ahorita nosotros que estamos necesitando una cocina y las ollas, que nos hacía falta, porque ya pues las ollitas también se van a querer renovarse y justo eso estábamos pensando, y qué mejor pues que el alcalde nos va a hacer ese apoyo. Con esta entrega, las mujeres de estos comedores populares seguirán alimentando a niños, madres, ancianos y personas vulnerables.